Chicos, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata y si les gustaron, ven con la imagen en el canal de yo porque no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, vamos con esta parte. Patricio va a una fiesta y se hace el propio enfrente a dos chavas. Así que deja en ridículo a Misael y lo trata de sirviente también. La abuela de Patricio le dice después de todo esto cuando llega a la casa que es un junior y pierde el tiempo. Pero Patricio quiere que ella se siga encargando la empresa. Ahí Misael y Natalia andan a la escondida de Patricio y planean sacarle la empresa. Patricio va a salir en la noche y se va a hacer el agrandado por tener un auto. Va a tratar mal a los demás en la fiesta y también va a tener comportamientos de ese tipo. Así que tiene problemas en la fiesta con otro chabón. Al otro día Patricio va a llamar a Misael y le pregunta por la abuela y ahí es cuando va a seguir a un lugar, le va a poner una trampa y le va a tirar todo un coso arriba en la cara que le va a quedar el rostro desfigurado. Va a terminar en el hospital y cuando se mira al espejo se va a dar toda la cara mal. Bien, y ahora tipo tanto que se quería mucho está todo así. Piensa que no va a encontrar el amor. Les cuento que termina esta en la parte 2. Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gustan bien con las imágenes en el canal de yo porque no puedo mostrar la imagen acá por copyright. Sabiendo eso comenzó con la parte 2. Isabela lleva al padre a la casa y él siente que es una molestia pero la hija le dice que no. Cree que se peleó con Georgina. Bien, sigamos. Patricio ahora está en la casa y usa una máscara porque se le desfiguró el rostro. La madre le dice que siga adelante pero él enfurece. Isabela sale y descubre al novio traicionándola. Bien, así que corta con él. Este chabón se llama Marco. El padre Isabela cometió un desfalco en la empresa y lo mandaron a la cárcel. A cambio de que no vaya a preso, ella debe casarse con Patricio. Y Isabela va a aceptar esto pero es más que nada por chantaje de la tipa. Georgina chantajea a Patricio para que se case con Isabela. Y a cambio le ayuda con el rostro. Claro, se lo operaría. Así que él acepta. Bueno, Isabela y Patricio se presentan y ella le dice, claro, Junior a él. Con los días se casan y empiezan a vivir juntos. Pero Isabela le aclara que deben de dormir cada quien por su lado. Patricio empieza a sentir cosas poco a poco por Isabela pero cree que no se fijará en él. Empieza a tratarla bien pero ella sigue furiosa y tratándola mal. Bien, un chavo de la casa habla con Isabela para que vea que ella y Patricio como que tendrían muchas cosas en común. Quieren saber si estos dos terminan juntos, vean la parte 3, se los cuento en el próximo día. Vamos a esta parte, este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta la imagen en el canal de yo porque no puedo mostrarla acá por copyright. Sabiendo eso comenzamos con esta parte. Patricio empieza a ser muy amable con Isabela y ella empieza a sentir cosas por él. Un día Isabela anda en la calle y un tipo se pasa con ella. Así que la defiende pero el tipo le saca la máscara y le dice, monstruo. Bien, Isabela le agradece a Patricio por defenderla. Ahí le confiesa que siente cosas por ella. Se fue dando cuenta que es bueno y que diera la cara por ella. Claro, se lo confirma. Bien, Patricio cree que merece estar como está por cómo se comportaba en el pasado. Bien, pero ahora es amable y diferente. Isabela le saca la máscara y lo besa. Después de esto, 7 meses después, Isabela y Patricio tienen un hijo. La abuela quiere que sea el heredero. Bien, este hijo también le confiesa a Patricio que puede partir en cualquier momento. Ya que un doctor le habría dado poco tiempo de vida. Por eso quería que se casara y sentara a cabeza. Porque puede irse en cualquier momento. Ella eligió a Isabela y siente que eligió bien. Patricio le pide perdón a la madre y también a Isabela ya que todo fue una locura. Pero realmente se enamoraron. Bien, y esto va a continuar. ¿Quién sabe en qué termina esto? Vean la parte 4 que se los cuento en el próximo video. Vamos a esta parte final de este capítulo de la Rosa Valupe. Yo les cuento en qué termina todo esto y si les gustaron con las imágenes en el canal de yo. Porque no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright. Sabiendo eso, vamos con esta parte. Patricio no quiere operarse la cara. Pero Isabel le demostró que lo ama hasta sin rostro. Así que ella lo apoya. Él le pide a la Virgen traverse como antes. Ya que ahora encontró a alguien que realmente lo ama a pesar de su rostro. Y la Virgen hace aparecer una rosa. Bien, sí, Isabel quise decir Isabela. Bueno, el ex de Isabela la va a terminar buscando en esta parte 4. Y la va a amener, ya saben la palabra, y le va a robar al hijo. Ahí es cuando Marcos, bien el ex de esta tipa, le pide 5 millones a Patricio. Así que debe entregar el dinero. Patricio va donde Marcos le dice y entrega una mochila con 5 millones. Marcos le devuelve al bebé, pero la policía ya iba en camino. Así que se lo van a llevar detenido. Y también este tipo va a recuperar el dinero, no solo el bebé. Después, tiempo de esto, bien, Patricio se va a operar. Y va a recuperar el rostro. Esto termina en que Patricio mete a la cárcel a Misael. Descubrió que él estuvo con Natalia y que le desfiguró el rostro. No le guarda rencor, pero se va a terminar yendo de ahí. Bien, después Isabel y Patricio ahora viven su amor con el tiempo. Y claro, la abuela de Patricio va a fallecer. Y bueno, manejarán la empresa que tanto les quiso dejar a ellos dos. Y ahí termina el capítulo. Vean allá con imágenes y vean estos videos por parte. Porque si no, no van a entender de qué tratan todos. Si no, van siguiendo el orden. Bien, parte 1, 2, 3 y 4. Lo pueden ver, como lo dije, con imágenes en el canal de ellos. Bien. Bien.